¡Chayla! ¡2004! ¡Vivo de los Caballeros de Cochino! ¡Campanera de Montal! ¡Jarre Congara! ¡Jarri! ¡Viva Congaritos! ¡En la noche que está! ¡Jarri! 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 ¡Venga! 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 ¡Que no se ve! ¡Venga! ¡Y rígola! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bienvenido! ¡Qué bienvenido! ¡Qué bienvenido! ¡Si puedes, olvídame! ¡Cuidado, la bienvenida! ¡Cuidado, la bienvenida! ¡Ahí sí se nota, porque acá hay luz! ¡Aca no hay luz! ¿Qué? ¡Aca son los chicos! ¡A los chicos sí se denotan!